Y tú me preguntas que entonces cómo es posible que se le va a pegar fuerte la bola si el bate no hace una rotación y no coge impulso. Grasso es rol. La fuerza, la potencia, el power en el swing no viene desde arriba. El swing, la fuerza está abajo. El honrón sale desde la base, desde las columnas, desde las barras que son las piernas. Es como las piernas son la columna del edificio, que si no es tan fuerte la pierna, es difícil que arriba también haya potencia. El swing de un bateador debe de describir un tornillo energético partiendo desde la rodilla a la pierna trasera, pasando esa energía por la cadera hasta llegar a los brazos, que es lo último que sale en el swing del bateador. Entonces, obviamente, por supuesto que el bíceps, el tríceps, las porciones más resistentes del hueso húmero por la epífisis proximal, por la epífisis distal, esas porciones resistentes entre el pectoral mayor, el bíceps, el tríceps, por supuesto que también ejercen tremenda fuerza. Pero la energía parte desde abajo, el swing de un bateador, la potencia consiste en ese tornillo de energía que parte desde abajo. A ver si tú me entiendes. Entonces, por ejemplo, al respecto de la explicación de las manos de prisión vertical y el pequeño semicírculo, la pequeña o la pequeña media luna, que tiene que describir el bate buscando una pequeña rotación para que se le pegue con más potencia. Sí, pero es una pequeña rotación. O sea, acá de las manos en posición vertical, cuando el bateador tiene las manos en posición vertical, que va al retroceso, que lo que lleva las muñecas ligeramente hacia atrás, ese movimiento debe ser muy ligero. Ahora, imagínate tú, para batear 90 millas, un bateador tiene dos milésimas de segundo. En dos milésimas de segundo ni siquiera los procesos de conciencia se forman en el cerebro. Por eso es que se dice que batear es un alto reflejo, no un alto consciente. Entonces, imagínate tú, si desde que están en la parada, que es donde yo considero que está el 90 por ciento del origen de los errores del contacto en la parada, si desde que el bateador está en la parada ya tiene los flexores de la muñeca tenso con la parte dulce del bate central de la cabeza, cuando van a la segunda fase, que es el retroceso, la botella incluso va más atrás y cuando viene la línea de tiro, el swing se hace demasiado largo. O sea, hay que buscar un término medio. Por eso digo de la pequeña, o sea, cuando estamos en la posición vertical, el pequeño movimiento hacia atrás, que a mi modo de ver debe ser hacia atrás, hacia atrás, pero desde la misma perspectiva de la diagonal, de la vertical, de la posición vertical de las manos, y no llevando las manos en diagonal. Yo he hecho trabajo al respecto, con muchachos que tiran 90 mil y con bateadores, y me he parado con un cronómetro, me he parado con un cronómetro al frente, al frente de ellos, y he marcado cuando van a comenzar el swing, el retroceso, que van hacia atrás y cuando llegan el bate a la línea de tiro, se van más de dos décimas de segundo. Eso no tengo más que comprobar. Entonces imagínate cuando ese movimiento se exagera para poder batear 98 mil. ¿Tú sabes qué tiempo necesita un bateador para batear 98 mil? Es lo que tú dices, mira, mamá. ¿Pero qué es lo que pasa? Que por supuesto intervienen muchísimos principios de la geometría, de la cinética espacial de los movimientos, pero a pesar de eso, batear no es una ciencia exacta. Mira el caso de Juliá Esquiluriel, que es un tremendo bateador, tremendo bateador. Sin embargo, batea con el codo para arriba y muchas veces bate, lo echa para atrás. Y también muchas veces un porciento elevadísimo falla por eso, que lo estoy viendo. Falla por eso ahí, o viene con una diagonal del hombro delantero hacia arriba, o bien el swing se le hace muy largo. Y aún así puede batear porque tiene unas condiciones extraordinarias para mí, de los tiempos contemporáneos, yo pienso que está entre el uno o dos bateadores más estables que ha dado Cuba. Ahora bien, si hay un muchacho que está comenzando a batear, que no tiene maestría, el caso de Juliá Esquiluriel es un bateador con muchísima maestría, con muchas horas de vuelo, con mucha autopista. Por eso es que, a pesar de poner tenso el deltoide y de perder un poco de coordinación entre los músculos supinadores y pronadores, los músculos pequeños, que son los que más intervienen en el contacto. Cuando él lleva el batear y el guiatiro, aún así le pegue la madre a la bola, le da duro a la bola. Y tiene tremendo resultado, porque es un tremendo bateador, tiene mucha coordinación entre la relación que debe existir el óculo manual, tiene el proceso de síntesis muy bien solificado, tiene potencia, tiene velocidad en el swing. Por eso es que tiene esos resultados que tiene. Pero no todos los bateadores tienen esa capacidad, sobre todo los muchachos que están comenzando nuevos, que están aprendiendo a batear. Si los muchachos que están aprendiendo a batear no se guían por estos principios geométricos y cinéticos, generalmente no tienen buenos resultados. Porque cuando un bateador falla, créeme, cuando un bateador da un fly, cuando un bateador da un roll y cuando se poncha, cuando le da trazado la bola y da fallo, eso tiene una causalidad, eso tiene una explicación. Y casi siempre esta explicación es desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista cinético. Claro, volviendo a tu pregunta, el bate, como tal, cuando estamos en la parada, que vamos a retroceso, debe de hacer la muñeca esa pequeña, esa pequeña diagonal. A mi modo de ver, yo creo que no le encuentra mucho sentido, porque la fuerza a la hora de tirar los brazos, en la prueba de velocidad de los brazos, es la consecuencia del alón abajo de la cadera, de la rotación tanto interna como externa. Eso es lo que va a marcar en la prueba de velocidad de los brazos. Pero bueno, para darte el beneficio de la duda, esa rotación de la cual tú me estás hablando, se puede hacer, pero no exagerándola, como muchos bateadores la exageran y por eso es que no tienen resultados. Muchísimas gracias por la pregunta. Estos temas siempre son muy polémicos y se aprenden, porque el conocimiento, el vigor es infinito y el conocimiento también. Y yo pienso que a partir de las polémicas serias y con respeto y desde la mejor perspectiva, con buena fe, es donde se produce el desarrollo. Hermano, te mando un abrazo y cualquier cosa ahí me pregunta y seguimos hablando, que estos temas me encantan.